Oye, oye, ¿por cuánto tiempo tendré que quedarme aquí? Detente ¿Por qué no me respondes? ¿Me oyes? Doctor, hola, ya operó a Boris Krugloff ¿Cómo está? ¿Y quién es usted? Una amiga Una amiga del trabajo Ya veo Bueno, ¿qué puedo decir? Krugloff tuvo mucha suerte El corazón y los pulmones están intactos Vivirá sin ningún problema ¿Cuándo podría verlo? Bueno, ahora no Quizás esta noche Veremos cómo sigue Gracias De acuerdo, ¿está todo correcto? Sí, fírmelo Ahora tú ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? Además, ¿sabe a qué hora salió de casa? Por la noche estaba en su habitación viendo algo Como siempre en su teléfono Y mi esposo y yo estuvimos hablando hasta tarde Pensé que Pavel dormía Pero luego supe que se había ido Tal vez se fue temprano a la escuela O salió a correr No, desde que desapareció Nina Kovalev estudia en casa Es mi hermana El chico desaparecido es mi sobrino Valeria Te lo ruego Te lo suplico Encuéntralo Hermana, te lo ruego Por favor Tranquila Por favor, cálmate Por favor Salgamos un momento Ya volvemos Debería tomar un calmante Y también dormir un poco Los mantendré informados Valeria, ¿es peligrosa estas cibeles? No preguntes más, solo sal Bien Tenemos que enviar un comunicado E interrogar a los padres de los adolescentes de nuevo Cuando desayune prometo ayudar No, Igor Desayunarás en el camino Vamos No eres mi jefa Sé que es tu familia Pero ¿por qué el pánico? Solo ha estado fuera un par de horas Tal vez salió a dar un paseo No lo entiendes Pavel estaba en una secta Al igual que Nina Hay una relación directa Entre las desapariciones Es evidente Así que levanta tu perezoso trasero Y vayamos a trabajar ahora mismo No sé nada del caso Kovalev Boris estaba a cargo de eso Léelo Boris está en el hospital por tu culpa Cualquiera diría que yo le envié a ese centro de detención Shufnov dijo que tenía que ir a él Tuvo que hacerlo él Porque siempre estás en otra cosa Ya veo Querías que yo atrapara esa bala, ¿no? Ese es nuestro trabajo, Valeria Cualquiera pudo haber sido Así que comeré ahora Luego leeré los informes Y luego decidiré qué hacer Valeria, ¿te queda claro? Bastante Excelente Me niego a trabajar con Igor Primero, hola, Valeria Y segundo, ¿con quién más trabajarás entonces? Deme algún otro investigador Cualquiera Kosenok, Kegorov, pero no Ambos están ocupados No tengo otro investigador disponible para ti No encontraremos a los niños con ese inútil Valeria, basta ¿Eres psicóloga, no? Entonces haz lo que se supone que debes hacer Victoria, por favor Y por favor, déjame los asuntos del personal a mí Sí, gracias No puedo, papá Me estoy volviendo loca Aquí tienes, cariño Vamos, cariño Ven Eso Muy bien Cariño Acuéstate Te sentirás Entonces Valeria, ¿estás segura de que esta Cibeles fue quien los secuestró? Sí, esa es la principal teoría Señor Andrey, tengo cosas que hacer ¿Podría quedar, sí? Volveré en un par de horas Sí, claro Nos quedaremos con ella Gracias Que sea breve Gracias Hola Pavel desapareció esta noche No tengo pistas Igor lleva el caso por ti No está haciendo nada Boris Te necesito Por favor, recupérate, ¿sí? Demonios Demonios Te extraño ¿Sí? Hola Los chicos y yo revisamos los mensajes del teléfono de Pavel Kovalev contactó con él Su celular está activo y su geolocalización también Ya estamos en el lugar ¿Igor está ahí? Sí Acaba de llegar y está seguro de que el caso está resuelto Bien, estaré contigo pronto ¿Qué sucede? ¿Te pido algo? No, no tengo mucho tiempo ¿Cómo está Olga? Descansando Está muy mal por lo de Pavel Oye, te pagaremos lo que quieras Lo que tú digas con tal de que lo encuentres, por favor No necesito nada Estoy haciendo todo lo que puedo ¿Es todo? No Yo Me disculpo Sé que el otro día me viste con Lida En el restaurante Pero todo está en el pasado Rompimos y se lo dije a Olga Ya me perdonó No me interesan tus asuntos familiares Si sé algo más de Pavel, te llamaré ¿Son todos? Sí, quinientas sesenta personas Hay que entrevistarlos ¿Para tantas personas? ¿Cómo piensas hacer eso? ¿Tardaremos mucho? ¿A quién pertenece el número? No está a nombre de nadie ¿Pero hay señal? Entonces tenemos que registrar el lugar Es una locura ¿A dónde vas? ¡Alto! ¿Qué está haciendo? Sí, está bien Estaremos bien Tiene una habitación en el ático Echemos un vistazo Valeria No, pero vino a verte ¿Cómo te encuentras? Aún no sé cómo sentirme Llamaré al médico y le diré que estás consciente Sí Sí, espera Mi teléfono Necesito llamar a alguien No, no puedes hacer eso Por favor Quédate quieto Al fin pensé que no vendrías ¿Qué tienes? ¿Llorabas? ¿Llorabas? Babel no está ¿Qué? ¿Y dónde está? Los secuestraron, Oxana ¿Quién? ¿Los Govalef? No lo dudo No tienen motivos Bueno, entonces ¿Entonces quién? No lo sé No paraba de pedir a hablar con ella y preguntar cuánto tiempo estaría Escucha, quería enseñarte algo, vamos Observa esto ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Tú misma me pediste que no te llamara ¿Qué vamos a hacer? Traerla aquí No puede ser Chicos, por aquí Analizaremos las huellas en el teléfono sospechoso Soy Olga Rodchenko, la madre de Babel Está desaparecido Salió de casa anoche y eso es todo No he vuelto a verlo Babel ¿Qué sabes de si Bélez? Responde De acuerdo Pero primero dirás la verdad sobre mi nacimiento Sabes algo al respecto Sí, de acuerdo Recuerdo a tu madre Estuve con ella ese día ¿Quién es? Ella decidió abandonarte ¿Bien? Si ella me hubiera abandonado, no me tendrías aquí ¿Cómo fue realmente? Sé que no quieres creerlo Sé que no quieres creerlo, pero De verdad te abandonaron Tus padres Alexander y Esbetlana Perdieron a su hija Justo al momento de dar a luz Fue cuando supieron que tu madre te había abandonado Así que decidieron llevarte Sintieron Que era lo correcto Y nosotros Igual ¿Así que ellos me adoptaron? Podría decirse que sí Pero no lo hicieron Según las normas de la ley ¿Quién es mi verdadera madre? ¿Cómo se llama? Debes saberlo No me acuerdo Pero era muy joven De una familia disfuncional, creo Te abandonó Te dejó en el hospital Tienes que entender algo, Nina Si la policía descubre cómo acabaste realmente con tus padres Irán a la cárcel Lo entiendes ¿No es así? Bueno, eso es todo lo que sé Ahora es tu turno ¿Dónde está Igor? No tengo ni idea ¿Por qué? Liush llamó Hicieron un análisis No hay cabello, huellas, ni piel en el teléfono Lo más seguro es que lo hayan limpiado Y lo dejaron para confundir Empezamos de cero Genial Oye, ¿me necesitas mucho hoy? Esta noche tengo una cita con Liush ¿Están juntos? Algo así Ah, de acuerdo Si necesitas algo, llámame Si Vélez le sacó dinero estúpidamente Funciona con ingenuos como Pavel ¿Sabes algo más? Y también creo que lo conoces ¿Por qué lo dices? ¿Sabe por alguna parte que Pavel sueña con trabajar en la NASA? Aunque no se lo ha contado a nadie Si es... Muy extraño Yo tampoco he hablado con nadie de los planes de Pavel Ya me puedes llevar a mi casa No ¿Por qué no? No hasta que encuentren a Pavel Por favor, déjame ir No quiero seguir aquí atrapada Vamos Por favor Hola ¿Cómo estás? Me alegra mucho saber de ti Estoy bien Los médicos dicen que no me tendrán aquí mucho tiempo Puedo ir contigo ahora No vengas todavía Mejor dime cómo estás ¿Qué ha pasado? Yo... Bueno Nada con Nina Nos dieron el caso a Igor y a mí Ah, qué terrible Es un mal... Momento Es una pena Porque Igor lo va a arruinar No lo hará No te preocupes No voy a permitir que entorpezca esto Y Yudnov me está ayudando Por cierto, parece que él y Ljush Están saliendo o algo Escucha Creo que hay algo que no me estás contando ¿Te sucedió algo más? No Estoy bien No te preocupes Todo... Todo está bien Escucha, Valeria Voy a salir de aquí No creo que puedas Sola Ni se te ocurra Perdiste la cabeza No te preocupes Lo tengo todo bajo control En serio Solo... Estoy preocupada por ti Por favor, prométeme que no te escaparás a ninguna parte Te lo prometo Solo manténme atando, ¿de acuerdo? Muy bien Te echo de menos No estés triste Todo va a salir bien Boris Me alegra mucho saber de ti Y a mí también Crugolf, ¿qué haces? Tranquila 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 Estoy bien Vaya, eres peor Yo puedo Caminemos Sujétate de mí De acuerdo Yo puedo ¿Por qué estás de pie? ¿Intentabas escapar? Escucha Se lo diré al jefe del departamento No lo hagas Está muy ocupado ¿Por qué molestarlo con esto? Crugolf Ya estoy bien ¿Seguro? Ajá Vigílala Estaré allí pronto ¿Cuándo? No sé, pronto Me despedirán Fue arriesgado Y dudo que a Vasily le agrada la idea Tuve que decírselo ¿Qué? ¿Acaso perdiste la cabeza? No Pero es por si viene la policía No entiendo por qué debo sentarme con ella sola Si preocuparme de si vendrán por mí Recuerda que te pagamos mucho dinero por esto en el pasado Ten algo de paciencia Sí, pero acepté solo porque me prometiste Que nadie se enteraría de esto jamás Cálmate Nadie se enterará ¿Qué haremos con ella? No vamos a asesinarla Espera No vas a... Te lo advierto No puedo Solo haz lo que te digo Olga, ¿tu teléfono está muerto? Déjame en paz, Dennis Me duele la cabeza ¿Qué? ¿Te llamó Valeria? ¿Alguna novedad? ¡Ya te dije que me dejes en paz! Olga También creo que es un conocido tuyo Creo que es un conocido tuyo Sabe, es increíble Pero sueña con trabajar en tecnología espacial Trabajar en la NASA Eso es soñar en grande Sí, es un secreto Vamos No se lo diré a nadie ¿Qué tienes? ¿Todo bien? Dennis, ¿le has dicho a alguien que Pavel quiere trabajar en la NASA? Quizás un entrenador de tenis, un amigo o algún conocido No, yo sinceramente olvidé que Pavel soñaba con ir a la NASA Hice café, ¿te lo traigo? ¿Qué hora es? Casi las nueve y media Olga ¿A dónde vas? ¿Valeria? Ya sé quién es Cibeles ¿Escuchas? Es la profesora de Pavel Se llama Irina Alexandrova ¿Estás segura? ¿Cómo te diste cuenta? Es que Pavel Me contó hace poco Que soñaba con trabajar en la NASA Y Cibeles sabía esto Dime dónde estás ahora Dios santo Abre la puerta ¿Por qué no contestas? Apago el teléfono Por la noche Vamos, camina Buenos días Buenos días ¿A dónde vas? A la escuela por Pavel Ya estuvimos allí, ¿no? Ya sé que ya fuimos, pero hay que volver Si tienes que ir, ve ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Necesito tu identificación de investigador Nadie hablará conmigo sin ella Por favor Se lo ruego Será rápido Está bien Irina es una profesora con talento Conoce su materia Puede encontrar un enfoque para cualquier niño Equilibrada, tranquila, de mente abierta Tú misma lo sabes, Olga Ella nunca ha rechazado a nadie Tenía alumnos por toda la ciudad ¿Quiere decir que tenía alumnos fuera de esta institución? Por supuesto Como muchos profesores Dando clases particulares de historia No puedo impedirle que haga eso Ni siquiera con nuestros salarios Los profesores tienen que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Especialmente en su situación ¿De cuál situación hablamos? Bueno Su esposo tuvo un accidente Un ebrio iba conduciendo y lo atropelló ¿Da clases presenciales o en línea? Por supuesto que utiliza la tecnología moderna Y por cierto, es brillante en ello Durante la cuarentena organizó las clases en línea Para que los niños no se retrasaran en el programa Tiene muchos alumnos Como esos No puedo decirlo con exactitud Pero son muchos Hay alumnos de otras escuelas No solo de nuestro instituto Es bastante difícil encontrar un tutor de este nivel Buenos días Hola ¿Me llamó? Sí Pasa y toma asiento Eso no será necesario Señorita Irina Está detenida bajo sospecha Por el secuestro de un menor ¿Qué? ¿Cuál menor? ¿De qué está hablando? No entiendo De su estudiante Pavel Rotchenko Pavel Olga, por favor Diga algo Nos conocemos desde hace tantos años Esto es absurdo ¿Dónde tienes a mi hijo? ¡Ya cálmate! ¿Por qué este escándalo? No tiene a nadie a quien culpar de los delitos ¿Cierto? Soy profesora No soy capaz de eso Solo estamos aquí Para averiguar de qué es capaz y de qué no Andando por favor Olga, yo... ¡Vamos! Pero... Ya cálmate, por favor Gracias Adiós Vamos Hasta luego Entonces admite que creó una secta que reclutó a chicos de 14 y 15 años para sacarles dinero y objetos costosos Soy profesora, sí, profesora Y por cierto, con una reputación intachable, ¿qué secta? ¿De qué está hablando? ¿Dónde esconde a Nina y a Pavel? No entiendo qué está sucediendo ¿En qué se basan para acusarme ahora sin pruebas? Es humillante ¿Qué hay que probar? Todo encaja ¿Reconoce a los niños? ¿No? Interesante Porque sus padres confirmaron que les dio clases particulares Y en su tiempo libre les contaba mitos y leyendas de su propia creación La procesaremos por actividad comercial y legal No se preocupa, Irina Alexandrova Nadie va a procesarla Sabemos que está pasando por un momento difícil Sabemos que su esposo tuvo un accidente Y ahora está en silla de ruedas Tal vez necesitaba dinero Es comprensible No la culparía del todo Irina, entiendo que ha cometido un error, una mala decisión No es demasiado tarde para hacer las cosas bien ahora Si nos dice dónde están los niños Y ambos se encuentran sanos y salvos El tribunal tendrá en cuenta su confesión Su sentencia será reducida ¿Su esposo sabe lo que usted hace? Por favor Por favor No le hagan daño a Balik Él no es culpable de nada de eso Fui yo ¿Dónde están? ¿Dónde los tiene? ¿Por qué razón secuestró a Rodchenko y a Kovalev? Me enteré de que la policía acudió a Pavel por esta chica, a Nina Y tenía mucho miedo De que él adivinara que Sibeles era yo Y se lo contara a todo el mundo ¿Por qué secuestró a Nina? Yo no la secuestré Lo prometo No sé dónde está esta chica ¿Dónde está Pavel? ¿En su casa? Sí Con Balik ¿Nos darán un abogado? Mi compañero tiene el mismo Sí Limpio Bonito Acogedor No parece la guarida de un secuestrador Irina, ¿eres tú? Tranquila, yo te abro Atrás Así que desde aquí transmitían Pavel Pavel ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Nina está aquí? No Revisemos el sitio Cada habitación El balcón, la despensa Cada milímetro Por supuesto Llévate al chico Yo me encargo Vamos Te ayudaré Eso es Revisa la cocina El estado del chico está perfecto No veo nada que amenace su salud Necesita dormir y descansar Sufrió mucho estrés Olga Son los padres Valeria, muchas gracias Eres la mejor Lo digo en serio Disculpa un segundo Hola, Boris ¿Por qué no me dijiste que Pavel había desaparecido? No quise preocuparte Encontramos a Sibeles Ella tenía a Pavel Todo está bien Solo que no tiene a Nina No parece tener nada que ver Me prometiste que me mantendrías informado Disculpe Bueno, no te defraudé Aunque toda la gloria se la lleva Igor Pero eso no importa, ¿cierto? Sí Sí Señor Krugloff ¿Qué hace de pie? Pavel estuvo contigo todo el tiempo Sí Lo cuidé mientras Irina estaba en el trabajo Tuve que cerrar la puerta porque el chico se asustaba Trató de huir un par de veces y no pude atraparlo, ya sabes No fueron muy estrictos con Irina, ¿cierto? Ella no ha lastimado a nadie Eso lo decidirá el tribunal ¿Y bien? La chica no está aquí Buscan pruebas Hay billetes, anillos, pendientes, de todo un poco ¿Es tuyo? Ajá ¿Lo explicarás? Irina tomó dinero de sus seguidores Pero si no había dinero tomaba algunas joyas Ahorraba para mi operación Nunca tomamos más de eso ¿Por qué los detestaba? ¿A quién? A sus, como dices, seguidores ¿No? ¿No tienen hijos? Es por eso ¿Qué te hace pensar eso? Irina ama a los niños Y también es una gran maestra No tenemos hijos, pero queremos Aunque, ¿cómo hacemos? Mi situación no ayuda La verdad, yo ya me resigné Estaba caminando hasta que me atropelló un adolescente ebrio Él iba en el auto de su padre El caso fue rápidamente silenciado Los testigos desaparecieron Y al chico lo enviaron al extranjero ¡A un lado! ¡A un lado! Pero bueno, en fin Eso es todo Y esta es tu venganza Tal vez Pero no hicimos nada malo Ellos mismos trajeron el dinero Tendremos que arrestarte igualmente ¿Crees que voy a huir? Mamá, ¿te reconciliaste con Valeria? Sí, cariño, así es Ella no es mala Sé que no lo es Ella fue quien me encontró Y encontrará a Nina Olga Todo está casi listo Podemos cenar Babel duerme y debo irme Espera ¿A dónde vas? Quiero dar un paseo Bien Déjame ir contigo No hace falta Por favor, quédate con Babel No es un buen momento para que se quede solo Y no me esperes Tal vez vaya a visitar a Tania también Así es como ¿Cómo proteges a tu familia ideal? ¿Sabes que Babel No es tu hijo? Bien ¿Sabes que Es raro Cuando las personas más inesperadas te devuelven a tu pasado Yo no justifico los actos de Irina, pero puedo entenderlo Cuando tenía 17 años, si Litvinov no hubiese girado el volante en ese momento Lo habría asesinado Balik dijo que no quedaba nada bueno en él Vamos, eso es mucho No pienses así Ya olvídalo, no te castigues Irina no secuestró a Nina Tal vez no, pero ¿quién lo hizo? Pensamos que se había escapado Pero no ha salido nada desde entonces Ese Igor, como te das cuenta, no tiene nada Te prometo que saldré pronto de aquí Y vamos a encontrarla Date prisa Te necesito ¿Como investigador? Sí, también como eso Sí Señor Igor, ¿puedo pasar? Lamento molestarlo, veo que ya se iba a casa Está bien, pase por favor Gracias La escucho Primero Muchas gracias por lo de mi hijo No hay problema Aquí hacemos mucho más que eso todos los días Sí Y segundo He venido a hablar de Valeria Usted sabe que Valeria Smirnitsky es mi hermana, ¿no? Sí, ahora lo sé Pues la investigación en la que está envuelta ahora mismo Podría acabar por completo Con su salud mental Usted no lo sabe Pero Valeria es una persona Profundamente traumatizada Perdió a su primera hija Justo después de dar a luz Eso explica muchas cosas Su rudeza Y su agresividad Y ese fanatismo Con el que busca a los niños desaparecidos Sí, sí Es justamente por ese trauma Con cada niño que ella encuentra Compensa su gran pérdida Ahora piénselo Si Irina realmente Fue quien secuestró a Nina Y Valeria encuentra a esa niña muerta Cosa que probablemente hará Eso la destrozaría Y ya está tomando antidepresivos Además, su terapeuta le prohíbe Terminantemente que se ponga nerviosa ¿Entonces Valeria ve a un terapeuta? Sí Desde hace 15 años Claro, se lo oculta a todo el mundo Pero se lo pido por favor Asegúrese de que mi hermana Sea liberada de esta terrible investigación Ella jamás se lo pedirá por su cuenta Se lo juro Sí, comprendo Y No le cuente sobre nuestra conversación ¿De acuerdo? Nunca me lo perdonará Le prometo que Valeria no se enterará Se lo agradezco Gracias Hasta luego De acuerdo, adiós Buenos días Hola, siéntate He decidido suspenderte Permanentemente de tu cargo ¿Por qué? ¿Por qué ocultaste que estás viendo a un terapeuta? Vi tu perfil y no lo mencionaste Pero yo no... Solo tengo una amiga que es terapeuta Eso no cambia nada No voy a iniciar una investigación oficial sobre este asunto Sobre todo porque En general estoy satisfecha con tu trabajo Pero para una persona en tal estado El trabajo policial Es una carga muy pesada No has tenido un día libre últimamente Compréndelo Estoy pensando en ti En esta situación Solo necesitas descansar ¿Y qué hay de Nina? Igor no la encontrará Oh, sí Olvidé decírtelo Los padres llamaron Kobalef volvió a casa ¿Qué? ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Estuvo escondida en casa de una amiga Discutió con sus padres por una tontería Y de esa forma se vengó No, no Es una excusa Está mintiendo Necesito... Necesito hablar con ella Clara, te estoy suspendiendo Te estoy excluyendo de esta investigación Por favor, vete a casa y descansa Igor está de camino a casa de los Kobalef No te preocupes más por eso Igor no puede hacerlo, Victoria Yurievna, por favor No seas tan duro con él Después de todo, él fue quien expuso a Irina Eres libre de irte Sí, está bien Y no te preocupes más por eso No te preocupes más por eso ú likaspar No eres el principal ¡Gracias!